Y nuestra compañera Laura Pérez nos habla del cólera, una enfermedad que tiene mucha importancia para los dominicanos y también para nuestros vecinos haitianos. Buenas noches, Laura. Muchas gracias. Así mismo es. Es importante hablar del cólera, ya que Haití, República Dominicana y Cuba son los países de la región de las Américas que más casos registran con esta enfermedad. En esos momentos constituye uno de los eventos de salud más importantes en el país, donde se han reportado 91 casos en la provincia de Independencia, la mayoría de agricultores. Según define la Organización Mundial de la Salud, el cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el vacilo vibrio cholerae. Los investigadores calculan que cada año existe en el mundo entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera y entre 21.000 y 143.000 muertes por esta causa. Los principales síntomas del cólera son gastrointestinales, diarrea abundante y acuosa. Hasta el 80% de los casos puede tratarse favorablemente con sales de rehidratación oral. El suministro de agua potable y el saneamiento son medidas decisivas para reducir las repercusiones del cólera y otras enfermedades transmitidas por el agua. Recordamos que cuando el país tuvo la epidemia del cólera en el pasado, las mayores fuentes de contaminación estaban en los ríos, donde los afectados se bañaban y tomaban el agua para el aseo diario. Es por esta razón que para evitarla es importante tomar solo agua hervida o clorada, el lavado de las manos después de ir al baño y cambiar pañales a niños y el consumo de alimentos bien cocidos. En caso de padecer la enfermedad, es debido tomar suero oral y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier eventualidad. Hasta aquí CDN por tu salud. Estuvo con ustedes Laura Pérez Rojas. Regreso contigo. Muchísimas gracias a Laura por este reporte.